Esta tarde, el presidente Daniel Ortega, después de 34 días de ausencia en las responsabilidades de su cargo, reapareció en una cadena nacional de televisión acompañada por la vicepresidenta Rosario Murillo y varios miembros de su gabinete. Como ha ocurrido en otras ocasiones, Ortega no brindó ninguna explicación sobre las causas de su ausencia prolongada y demostró que sigue siendo un gobernante ausente, desconectado de la realidad y de los peligros que amenazan a los nicaragüenses agravados como resultado de la negligencia de su gobierno ante la pandemia del coronavirus. Ortega se jactó de que en Nicaragua solo existen nueve casos positivos y un fallecido, pero no dijo nada sobre el secretismo que rodea la aplicación de las pruebas para detectar el virus, ni la falta de transparencia de su gobierno. No reveló por ejemplo cuántas pruebas realiza todos los días el Ministerio de Salud, ni por qué su gobierno se sigue rehusando a aplicar las 26.000 pruebas que le donó el Banco Centroamericano hace 10 días para realizar un diagnóstico masivo del coronavirus. El gobernante alegó que en Nicaragua solo existen casos importados del exterior y que no hay contagio comunitario y puso como ejemplo a una joven que emigró a Costa Rica y fue declarada negativa por las autoridades de salud de ese país, pero no respondió a las preocupaciones del gobierno de Cuba, cuyo Ministerio de Salud registra que varios ciudadanos pudieron haberse contagiado del virus por los contactos que tuvieron en Nicaragua. Durante su monólogo de 35 minutos, Ortega predicó sobre la paz mundial y abogó por eliminar las armas y las bombas atómicas, pero ignoró el dolor causado por su propio gobierno al pueblo de Nicaragua con las armas letales de la policía y los paramilitares, que durante la matanza de abril hace dos años dejó más de 300 asesinados que están en la impunidad. El mandatario se solidarizó con los migrantes africanos y centroamericanos que intentan cruzar las fronteras y llegar hasta Estados Unidos, pero no se refirió a los más de 100.000 nicaragüenses que desde abril de 2018 han tenido que huir de la represión y escapar al exilio como refugiados en Costa Rica, Panamá, España y Estados Unidos. El presidente justificó las aglomeraciones masivas como la inauguración del puente de Malacatoya y los contactos que promueven los activistas de su gobierno en sus visitas casa por casa, poniendo en riesgo la propagación del coronavirus. El pueblo de Nicaragua escuchó de boca de Ortega lo que ha sido la práctica de su gobierno durante estos 34 días de ausencia en el cargo, desde que fue decretada la pandemia. Un discurso irresponsable, temerario y negacionista que le dice al pueblo que no tiene de qué preocuparse porque supuestamente existen suficientes respiraderos en los hospitales. La represión de Ortega solamente confirma el desgobierno que existe en Nicaragua y revela que la dictadura y el coronavirus forman parte inseparable de la misma crisis y la única salida hoy pasa por prevenir el coronavirus con el espíritu autoconvocado de la rebelión de abril, pero demandando libertad y democracia. Nicaragua no se puede reconstruir antes y después del coronavirus en dictadura, sino únicamente en democracia. Por lo tanto, salvar vidas y quedarse en casa hoy es una forma imperativa de resistencia contra la dictadura. El siguiente paso será recuperar plenamente las libertades democráticas para ir a unas elecciones libres y terminar para siempre con esta dictadura aliada del coronavirus.